bueno señores y siguen cayendo los vendepatrias en la república dominicana ayayay noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen sorprendente ejército envía a la justicia a motociclistas que transportaban indocumentados haitianos antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo un grupo de motociclista que se dedicaba a transportar haitianos indocumentados en diferentes posiciones de la frontera dominico haitiana fueron presentados ante el ministerio público para que respondan por sus violaciones a la ley en las últimas horas el ejército de la república dominicana arrestó a siete motociclistas entre ellos cinco dominicanos y dos haitianos mientras transportaban a 23 extranjeros con estatus migratorio ilegal en el municipio de comendador elias piña miembro del ejército de la república dominicana detuvieron a michael garcias luciano de los santos y julio de los santos encarnación quienes se desplazaban en cinco motocicletas con 11 nacionales haitianos junto a otros conductores que lograron escapar dejando abandonados sus respectivos vehículos bueno señores ya ustedes ven cómo es que están las cosas en la república dominicana estamos llenos de traidores ven de patria los cuales se están dedicando a transportar nacionales haitianos indocumentados desde la frontera hasta diferentes partes del país también miren cómo están ahora los nacionales haitianos están hasta trayendo más haitianos de la frontera señores esto es algo increíble el presidente de la república que tome carta en el asunto y que le empiece a poner medidas más extremas a esos traficantes de indocumentados señores y si ustedes se sorprendieron con eso no se vayan todavía porque ahora viene lo bueno hay ya dirá mal te saca a la luz unas informaciones que van a retumbar ahí señores pero escuchen y compartan señores de información yo creo que ustedes me ayuden a compartir miren lo que dice aquí desde la llegada de biden a la presidencia en el 2021 aproximadamente 20 mil latianos han sido deportados al vecino país en el contexto de la crisis migratoria se ha intensificado las expulsiones bajo el título 42 que permite la deportación rápida de migrantes debido a preocupaciones sanitarías preocupaciones como ayúdenme a compartirlo sanitarias o sea que ellos por la insalubridad que generan estas personas y sus formas actitudes y manera de comportarse con relación a la higiene ellos están diciendo que entonces de 20 mil que ha deportado la administración de que joe biden que me por aquí en octubre del 2023 se reportó que 23 mil 535 del vecino país fueron reconducidos a haití en los primeros 17 días oiga me esto del mes con 15 mil 488 deportaciones confirmadas o sea en los primeros 17 días del mes de octubre del 2023 mandaron 15 mil 488 deportaciones y la razón principal cuál fue la salubridad que no se le vaya a olvidar pero república dominicana son xenófobos y son racistas mire cómo lo agarramos chao hoy vamos a hablar de la situación que enfrenta nuestro país en cuanto la entrega del territorio marítimo por parte del gobierno de nuestro país y que han querido justificarse a la vez de que los anteriores gobiernos han entregado territorio marítimo cosa que nosotros no podemos aceptar bajo ningún concepto ya que el pasado es el pasado y nosotros tenemos que defender el futuro y el territorio de nuestro país ya sea territorio de la isla o sea territorio marítimo pertenece y es patrimonio de todos nosotros los dominicanos y no le da derecho a ningún político como el actual gobierno a negociar ese territorio que nos pertenece a todos nosotros los dominicanos así que ese será el tema que vamos a tocar hoy ya que pedimos que el el canciller de la república roberto álvarez y una declaración una rueda de prensa donde prácticamente de sí indirectamente sabemos que fue hacia nosotros los patriotas que hemos venido denunciando la entrega de territorio marítimo y hemos visto la respuesta del canciller para nosotros los patriotas de que de que eso ya lo han hecho lo anterior el gobierno de que incluso dice que nosotros porque somos nosotros lo que estamos diciendo que están entregando territorio marítimo y dicen incluso ellos que es perjudicial para la democracia las acusaciones que nosotros estamos haciendo de que eso no es así que han entregado territorio marítimo no lo han entregado pero lo quieren entregar y nosotros los buenos dominicanos no podemos permitir que se ceda ni un milímetro de nuestro territorio a ningún país extranjero esta tierra no ha cortado demasiado nosotros para entregárselo a ningún extranjero mucho menos como yo la quieren entregar que supuestamente es por las leyes internacionales totalmente cediendo gratis gratuitamente y más aún que nuestro territorio no te inventa porque le pertenece a todos los dominicanos así que estaremos convocando el día 15 a la parada del que cae viernes 15 de noviembre a la una de la tarde porque haremos una gran convocatoria para el congreso nacional porque no vamos a permitir que los diputados de nuestro país cedan territorio marítimo que le pertenece a todos los dominicanos hay que ponerle un par allá a esto y hay que ponérselo ahora nosotros los dominicanos que nos encontramos ahora mismo en esta lucha tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra nación pero eso es saliendo a la calle eso es compartiendo el mensaje para que le llegue a todo el mundo haciendo respetar nuestro derecho haciéndole saber a los políticos que nosotros los dominicanos defenderemos nuestra soberanía ya sea de ellos los enemigos internos y de los enemigos externos que se encuentran en la letra mero que nosotros el pueblo dominicano hemos llegado para quedarnos y que sabremos defender nuestro país de la forma que sea necesaria para preservar la dominicanidad ningún gobierno de turno presidente diputado o senador tiene derecho a negociar lo que le pertenece a todos los dominicanos y a las futuras generaciones porque que somos nosotros en los próximos 50 o 100 años polvo en el tiempo polvo en el tiempo mientras que nuestra nación seguirá existiendo y es nuestro deber dejar nuestro país mejor que como lo hemos encontrado no podemos aceptar que el gobierno ceda territorio marítimo a los Países Bajos bueno vamos a comenzar leyendo los comentarios de Facebook luego pasamos para lo de Tik Tok me dice Juan Daniel Ángelo siento que el gobierno y sus funcionarios están burlando se están burlando del pueblo y de ustedes hacen marchas y protestas y ellos siguen haciendo lo contrario bueno si el gobierno no estuviera escuchándonos hoy en día no estuvieran boicoteándonos no hubieran ofrecido dinero a los transportes que nosotros alquilamos de autobuses en la anterior convocatoria para que no se hablara de la entrega de territorio marítimo es tanto así que hemos hecho que quitaran al anterior jefe de migración hemos hecho que el gobierno tomara una acción de deportaciones aunque no han tenido la finalidad que se quería pero estamos presionando que es más que mucho que solamente se quejan y no salen a hacer nada así que dejen luchar al que está luchando y el que no quiere hacer nada que se aparte y se esté tranquilo y que deje que los que están luchando tiren el pleito es el mayor consejo que le puedo dar a muchos ya que más hace el que está luchando en la calle que el que no está haciendo nada bueno ahora vamos con lo que se encuentran en en tiktok ahora sí vamos con ustedes bueno señores como les decía lamentablemente hemos visto que incluso a raíz de la convocatoria que nosotros tuvimos el el pasado domingo domingo 27 este domingo 27 que pasó hicimos una convocatoria denunciando la entrega de territorio marítimo a los países bajos a raíz de eso hemos visto que el canciller de la república ha dado una rueda de prensa donde incluso decía que esas personas que están denunciando la entrega de territorio marítimo están mal informados mal informando y que incluso le están haciendo daño a la democracia increíble señores a lo que ha llegado a nuestro país entonces seguimos dándole la bienvenida a todo lo que se encuentran aquí le pedimos que compartan la transmisión le vamos a dar la oportunidad a los que se encuentran ahí para que den su mensaje y que nosotros lo único que estamos haciendo es luchando para que nuestro país exista 200 años más así que buenas noches a los que están entrando dos préstamos de 400 millones para el cambio climático imagínense señor increíble lo que está pasando en nuestro país así hablábamos de una reforma fiscal donde no se controlan los préstamos no se toman medidas para los gastos que está sufriendo nuestro país innecesariamente así como los alquileres donde vemos que alquilan edificios por 10 años y los alquileres que se hacen de esos edificios son exorbitantes que con lo que se pagan esos edificios tú haces 10 10 edificios de eso y sobran cuartos muy lamentable pero eso lo está pasando nuestro pueblo y nuestro país por la falta de unidad por culpa también de muchas personas que dejaron que las condiciones llegaran en este momento nosotros tenemos que tenerlo claro de que donde estuvieron muchas personas en el pasado que dejaron que nuestro país llegara a este momento y que hoy en día vemos que quieran destruir o atacar a los que hoy en día estamos organizando al pueblo para hacerle frente a esta situación esto no lo para nadie porque esto primero que todo ha sido con ayuda de Dios segundo es que nosotros hacemos esto por un bien mayor y es por eso que Dios nos ayuda Dios nos apoya nosotros comenzamos esta lucha solos y hoy en día somos miles miles de dominicanos organizándonos preparándonos para salvar nuestra república dominicana y llevaremos esta lucha hasta el final para defender la dominicanidad les pido a todos que compartan la transmisión que le dé clic a la pantalla para que le llegue el mensaje a más personas y que más tarde lo que se encuentran aquí lo que se estarán viendo en este video ya grabado será en YouTube cuando lo subamos más tarde vamos a dar la oportunidad a los que se encuentran abajo buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!